Hola, hola, ¿qué tal amigos? De Alineado Tramado de la Jera Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes Porque hoy tenemos otro caso real Un material que estoy completamente seguro Que les va a interesar ¿Por qué se los gastan las llantas traseras en los vehículos? Cuando muchas veces hay vehículos que en la parte trasera No tiene ajuste Entonces, ¿qué pasa? Que si un vehículo en la parte trasera No tiene ajuste y por algún motivo Las llantas se van inclinando ¿Cuál parte de la llanta pega más contra el asfalto? Contra la carretera Pues el borde del lado adentro Entonces, ahora Hay vehículos que son suspensión independiente Y muchos tienen unos elementos que podemos girar Para que las llantas cambien la perpendicularidad con la carretera Este es un caso Es un Mitsubishi Lancer 2002, 2003, 2004, por ahí Y ese vehículo tiene las llantas muy inclinadas para adentro Entonces, nuestro cliente nos comenta Que si las llantas pueden tenderse a gastar Las acaba de comprar Posiblemente porque en algún momento Las llantas viejas tendieron a deformarse Entonces la gente pregunta ¿Por qué se me deforman? ¿Por qué se me deforman las llantas? La vida útil de una llanta Recordemos que no depende de su calidad Depende de un buen alineamiento Podemos tener una llanta china Una llanta americana Japonesa Mandada a saber donde queramos Una Michelin Cualquiera de estas marcas Que son bastante buenas Que si el vehículo anda mal alineado Las llantas no están haciendo un contacto uniforme Contra la carretera Pues estas no nos van a durar nada Porque el vehículo no sabe Que llantas tiene puestas Ni tiene que saberlo Aquí va a depender de una buena posición De las llantas contra el asfalto En este caso Este es un Mitsubishi Como les decíamos Este carro podemos cambiarle La perpendicularidad de la llanta Contra el asfalto Con esta tijereta que tiene acá Esta tijereta que tiene acá Tiene aquí Un tornillo excéntrico Que el cual yo voy a poder mover Para adentro Para afuera Entonces vamos a poder Lograr cambiar La inclinación Entonces vamos a ver La mente Que con este tornillo Que está acá Que está más abajo De la llanta Cambiamos la inclinación Y delante de esta tijereta Esta que está acá Tiene otra tijereta más pequeña Y la tiene más adelante De la llanta Entonces con esta pequeñita Que tiene aquí Yo voy a cambiar el ángulo Del paralelismo Que tenga las llantas Con respecto al eje longitudinal Del vehículo Entonces con esta Cambiamos la inclinación Y con esta Cambiamos el ángulo de toe Ángulo de convergencia O el paralelismo Que pueda existir Entre las dos llantas Recordemos que las llantas traseras Deben de seguir A las llantas delanteras Si las llantas delanteras Están muy bien alineadas Muy bien paralelas Con respecto al eje longitudinal Del carro Pero mi eje trasero Está así El vehículo puede tener A colearse Porque las llantas traseras No están siguiendo A las delanteras En este caso Entonces vamos a poder Ver cómo se ajusta El ángulo de camber O ángulo de inclinación Con este Vamos a mostrarlo en la máquina Para que podamos ver Cómo cambia la inclinación Y después ajustamos El ángulo de convergencia Vamos a acercar la cámara Que por aquí un poquitico Para que lo podamos ver Ok Entonces aquí tenemos El tornillo Como podemos ver realmente Si el tornillo Lo corro para allá La tijereta se me corre Hacia allá Entonces la llanta Se me va a tender A abrir por la parte de abajo Y si lo hago al revés Más bien la llanta Se me va a meter Hacia abajo Verdad Haciendo el ángulo de camber Un poquito más positivo Entonces en este caso Yo puedo moverlo por aquí Vamos a ver Cómo se desplaza la tijereta Para allá Y para acá Cuando yo muevo Este tornillo Que está acá Ahí podemos verlo Cómo se mueve Vamos a irle para el otro lado Ok Ahí podemos verlo Ahora sí Aquí yo con esto Yo puedo cambiar Podemos verlo ahí La llanta Cómo se abre Y cómo se cierra Aquí podemos verlo Ok Vamos a poner la cámara Aquí Para que podamos ver La mente Cómo se abre O se cierra La llanta Eso es Lo levanto Aquí Como se Puedes verlo ahí Ok Perfecto Entonces ahora sí Vamos a ir a la máquina De alineamiento Para que podamos verlo Por allá Así que lo puedo hacer Listo Entonces vamos a poder ver Ahí Cómo cambia El ángulo de inclinación Vemos El rango De arriba Donde está El arco También se mueve Un poquitito Los ángulos de convergencia Es muy normal Pero ahí Donde ya el ángulo de cambio Nos queda dentro De la tolerancia Del fabricante Ahí podemos ajustar En este caso Ajustamos la tuerca ¿Verdad? Aquí un poquitico Para que no se nos mueva En este caso Podemos ver Que los ángulos De convergencia Ya quedaron Dentro de la tolerancia Del fabricante Pero igualmente Vamos a mover Aquí un poquitico La tijereta Del frente Para que podamos ver Cómo varía Que la llanta se abre O se cierra Podemos verlo acá Se abre por la parte De enfrente Ahí estamos cambiando El ángulo De convergencia Entonces ahí Podemos irlo corriendo Un poquitico más Ahí está prácticamente Ahora sí Vamos a venir Aquí atrás Para que podamos ver Cómo cambia Vamos a mover aquí La excéntrica Vamos a ver Que la llanta se abre O se cierra Es lo que estamos viendo En la parte delantera También Entonces En este caso Pues prácticamente Aquí tenemos ya Corregido Los ángulos De convergencia Y los ángulos De camber De la llanta izquierda Ya la del otro lado La habíamos ajustado En este caso ¿Verdad? Ok Entonces Como podemos ver La mente Este vehículo De suspensión independiente Podemos ajustar Todo lo que nosotros Queramos ¿Verdad? Ya con estas medidas Con esta inclinación Realmente la llanta Va a hacer un contacto Más uniforme Contra la carretera Ya la llanta izquierda No va a ir para allá Y la llanta derecha No va a ir para allá Recuerden que si las llantas Tienen una orientación Diferente Va a empezar a existir Una lucha de fuerzas La llanta izquierda Va para allá Pero la llanta derecha Va para allá Entonces empiezan a luchar Una contra la otra Y es ahí donde se produce El desgaste excesivo En las llantas De los automóviles Para poder corregir Todos los problemas De desgaste En las llantas Los problemas De desviación Esa inestabilidad Que se siente A la hora de conducir Un vehículo Visitamos un taller Especializado Alineado El Tramado de Najera Está ubicado En Villa de Allar Con 25 metros Ya sabe Problemas de llantas Busque un especialista ¿Por qué? Porque hay un especialista Para cada servicio Nos vemos más adelante Con más material Hasta luego